Levántate y Cárdenas En Nueva York tu nombre sería Matt Matías Prats Qué majo que estás Esa corbata te sienta fenomenal No te has puesto pelo como Hilario Pino Matías Prats Hijo de Matías Prats Matías Prats Padre de Matías Prats Que Galimatías la saga debe continuar Sentado en el canto de la mesa Con unos cuantos folios en la mano Enrollados Tienes un aire así desenfadado Se ve que tienes piernas Y que estás hecho un chaval Aún me quedan los quince puntos Tengo el carnet rosa de cartón Me gusta verte hasta en los anuncios Tengo una foto tuya en el salón Matías Prats Qué majo que estás Esa corbata te sienta fenomenal No te has puesto pelo como Hilario Pino Matías Prats Hijo de Matías Prats Matías Prats Padre de Matías Prats Que Galimatías la saga debe continuar Saga debe continuar Saga debe continuar Saga pues No te has puesto Saga quiz Gracias por ver el video.